Si usted cree que merece ganar más, que ha aprendido suficiente, que quiere ser su propio jefe, que no sabe cómo empezar esa idea que tanto le apasiona, entonces hablemos de negocios, un programa de radio que promueve el emprendimiento en la comunidad latina. Desde Toronto, Canadá, conduce el ingeniero Alfonso Parra, solo en QueBuenaRadio.tv, emisora virtual, talento real. Buenos días tengan todos, hoy es lunes 27 de mayo y esto está definitivamente prendido, el tiempo corre, corre con una extraña y misteriosa velocidad. Y bueno, nosotros estamos aquí felices de que tenemos ya 20 grados en promedio y ya parece primavera, ahora sí parece primavera, ya entrando en verano, por supuesto. Esta es la maravilla del clima, del clima en este país que definitivamente nos sorprende permanentemente. Hoy tenemos, como les había anunciado, para las personas que nos siguen en las redes sociales y las personas que están en mi lista de contactos, de amigos, muy cercanos, muy cercanos, no son muchos. Pero esta familia que crece y crece y crece día a día nos complace en darle la bienvenida al señor Daniel Bustin. Entiendo que está ahora en Barranquilla. Este señor no se lo encuentra a uno facilito en cualquier parte del mundo porque anda viajando definitivamente como, no sé. Pero muy interesante, recientemente estuvo por acá visitándonos en Canadá y está perfeccionando su francés, este señor Poli, lo está indudablemente. Entonces, les voy a presentar, sí, ya lo tenemos acá en la línea, les voy a presentar a Daniel y espero que... ¿Me estás escuchando, Daniel? Te escucho perfectamente, Alfonso. Buen día para todos. Muy buen día. ¿Cómo estás? No te alcanzo a escuchar. Probablemente hay alguna cosita aquí que... Vamos a darle la bienvenida a Daniel y la pregunta obligada, Daniel. Cuéntanos sobre ti, sobre tus realizaciones, tu experiencia, tus cosas en general, para compartirlo con las personas que nos están en este momento siguiendo por acá en Qué Buena Radio, tanto en el audio como en el live que tenemos en este momento. Cuéntanos. No sé si me estás escuchando. Yo te escucho perfectamente y te agradezco mucho por esta invitación que me estás haciendo hoy. Efectivamente, hace tres días llegué a Barranquilla. Perfecto. He estado viajando mucho. Aquí en Barranquilla tenemos un negocio de coworking, un espacio donde compartimos con muchas personas que están emprendiendo con sus negocios. Entonces, como te decía, empiezo nuevamente. ¿Ya me han escuchado algo de lo que he dicho? Sí, ya te escucharon perfectamente todo. Ah, perfecto. El que no te escuchaba bien era yo. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, como dices, esto de la tecnología y de los nuevos softwares cada vez nos sorprende más. Toca improvisar, toca improvisar. Aquí queremos imitar a CNN, pero llegaremos. Sí, está perfecto. Bueno, pues llevo 15 años de mi vida emprendiendo, emprendiendo diferentes negocios, emprendiendo desde muchos lugares. Yo estudié psicología, después estudié coaching, hice un máster en programación neurolingüística y me certifique para ser instructor en programación neurolingüística. Hice un MBA, un máster en administración de negocios y toda mi vida he emprendido. Desde muy chiquito, en el colegio vendía dulces, vendía pulseras, todo lo que se me ocurriera para obtener una ganancia, un retorno a mi inversión. Una plusvalía. Así es. Y desde muy pequeño. Me educaron desde muy pequeño a ser negociante, a ser emprendedor. Mi familia, desde muy pequeño, me inculcaron todo esto. Por el lado de la familia de mi papá. Y por el lado de la familia de mi mamá, mi mamá como tal, siempre me inculcó la búsqueda por el significado de la vida, por qué estamos haciendo en este mundo, por la filosofía, por la psicología, por las artes, por la música. Y es una combinación perfecta, porque el ser humano tiene dos lados. Siempre ha tenido dos lados y siempre va a tener dos lados. Este mundo en el que vivimos es dual. Tenemos el día y la noche, tenemos la felicidad y la tristeza. Vivimos en antagonismo muchas veces. Y vamos a hablar de esto a lo largo de las habilidades de un emprendedor exitoso. Entonces, muchas gracias por la invitación, Alfonso. Y espero poder llegar a ustedes con este mensaje que he aprendido a lo largo de mi vida. Excelente. Daniel, vamos a empezar en materia, debido a la pequeña demora que tuvimos acá en el inicio del programa, pero hay una cosita que sí me encantaría preguntarte. Y más que desde el lado, digamos, holístico, qué sé yo, profundo de la vida, vamos al lado de los negocios que en el caso nuestro es el tema, ¿verdad? Pero claro que son, están muy relacionados. Pero la pregunta que quiero yo decirte es las habilidades que nosotros vamos a hablar ahora, esas características que son, son adquiridas o se pueden desarrollar. Mira, esa es una excelente pregunta. La mayoría de la gente piensa que las personas nacen con un talento, nacen con una habilidad innata, que venemos con eso de una herencia y que muchas veces si no naces en una buena familia o si no tienes esas posibilidades, si no estás en la rosca, como decimos aquí en Colombia, no puedes salir adelante. Y esto es totalmente falso. Desde muy pequeños nos educan y en realidad la mayor cantidad de información que tenemos es por la educación que recibimos. Hasta los 18 años puedes culpar a tu padre o a tu madre por cualquier cosa que hicieron contigo en la niñez, cualquier cosa que hicieron contigo en la infancia. Más sin embargo, esa parte de los genes es algo que hasta ahora estamos descubriendo a profundidad. Y han encontrado en el código genético que existe en el cruce del ADN, tú sabes que el ADN se mueve así, y en el cruce del ADN hay un hoyo negro, microscópico, un hoyo negro. Y esto es impresionante porque te muestra que toda la información del universo está en ti. Entonces, por genética, tú puedes despertar cualquier habilidad que tú desees. Y el cerebro es impresionante. Hay que aprender a desarrollar el cerebro, porque el cerebro tiene una plasticidad y depende de ti. Sí, depende obviamente de tu familia y de tu educación en los primeros años, pero a partir de los 18 años depende 100% de ti. No depende de nadie más si tienes éxito o si no. Entonces la respuesta es, las habilidades para ser un emprendedor exitoso se aprenden, se aprenden. Las puedes haber aprendido desde muy pequeño, mas sin embargo las puedes aprender a lo largo de tu vida. Nunca es tarde. O sea que le podemos dar un parte de tranquilidad a las personas de que dicen, bueno, pero yo quiero ser emprendedor, pero yo siento que no tengo las condiciones, las habilidades necesarias. O sea que le podemos decir tranquilo que este programa también es para ti. Claro que sí, así es. Y tienes tú la responsabilidad, hay que quitarnos de la tradición que hemos heredado, de las culturas, la culpabilidad. La culpabilidad hay que botarla a la caneca. No evita utilizar la palabra culpa. Tú eres el responsable de tu vida y depende de ti lo que logres o no logres. Excelente. Puedes tener mil disculpas, mas sin embargo puedes tener las disculpas y no hacer las cosas o puedes con tus acciones crear la realidad que quieres en tu vida. Excelente. Daniel, ahora entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Las vamos a hablar. Dentro de las condiciones del programa, a mí me encanta el número 10, coincidimos en eso. Sí. Y vamos a hablarlas de menor a mayor o simplemente son discrecionales. O sea, no importa el orden. No, no importa el orden, no importa el orden. Vamos a hablar sobre estas. Yo le puse un orden, pero podría ir de atrás para adelante sin ningún problema. Que son habilidades que cualquier persona en realidad y en el colegio y nuestros padres nos deberían inculcar desde pequeños. Ok, excelente. Entonces, ahora tú que las vas a conocer, es importante que las desarrolles y que a tus hijos y a tu descendencia también se las inculques. Excelente. Empecemos. La primera habilidad es hablar conmigo mismo. Estamos acostumbrados en nuestra vida a que el pensamiento es automático y a que se va generando y generando y generando. Y a veces muchos psicólogos lo llaman la loca de la casa porque no tiene control. Lo primero que debes hacer en esta habilidad es organizar lo que tienes acá y aprender a aprender a alimentarlo porque tú puedes ser tu peor enemigo o puedes ser tu mejor amigo. Y esta es la primera habilidad que yo considero importantísima para cualquier emprendedor. Vamos a poner un ejemplo. Cuando te levantas en la mañana, ¿qué te dices a ti mismo? Ay, qué pereza, otra vez ir al trabajo. Y esa conversación que vas creando, entonces, pereza. Esas palabras se van grabando a nivel inconsciente y el inconsciente simplemente ejecuta lo que tú le estás pidiendo. Por eso es importante esa conversación y ese diálogo interno. O eres tu mejor amigo o eres tu peor enemigo. No hay más. Y es esa conversación de hablar conmigo mismo. Muchas veces puedes decir, uy, pero hablar conmigo mismo, esto parece muy extraño. Y yo te podría hablar de las habilidades que están en los libros, ¿no? Como ser proactivo, empezar con el fin en la mente. Muchas de esas habilidades que están en los libros de emprendimiento. Sin embargo, estas son habilidades que cualquier persona necesita tener para emprender su vida. Y en esta habilidad que vamos a empezar, yo quiero hacer una comunión en el significado. ¿Qué es emprender? A ver, ¿qué es emprender? ¿Me estás preguntando o...? Pues te puedo preguntar, les puedo preguntar a todos. Sé que no me van a contestar todos porque no pueden hablar, pero... Bueno, les recuerdo a las personas que nos están siguiendo en este momento que pueden hacerles sus preguntas, sus inquietudes. Las escriben aquí directamente en el chat. En el chat, qué buena. Entonces, emprender viene de la raíz, de dos raíces latinas. Una, em o in y prendere. In o em es de adentro. Esto viene, el emprendimiento viene de adentro, de adentro de ti. Y prender es atrapar. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer cuando emprendemos es empezar a hacer una cosa difícil. Esa es la definición de adicción. Es el inicio de una actividad. Cualquier actividad. Desde levantarse. Y por eso lo puse como ejemplo. Claro. Porque como tú inicias tu día, va a ser tu día. Así va a ser tu día. De acuerdo. Si tú tienes una disciplina de hablar contigo mismo, de crear una rutina en tu día, es muy diferente a si vas por la vida sin un norte, sin un objetivo. ¿Sí? De acuerdo. Y esta habilidad tiene que ver con esto del objetivo. Porque si yo hablo conmigo mismo, es porque tengo un objetivo. Tengo un objetivo para hablar conmigo mismo. Si no, si no tengo ningún objetivo, ¿qué pasa? Mi cabeza necesita pensar. Porque es inherente al cerebro el pensamiento, a la mente. Entonces, te manda, te manda, te manda, te manda información. Y en esta época estamos, mira, hasta aquí de información. Hay tanta información que nos confunde. Antes, en la Edad Media, porque no había información. Y ahora, porque estamos invadidos de información. Y no sabemos cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Cuál es la que nos distrae y cuál es la que nos enfoca. Correcto. Mientras esto es una cosa rigurosa y social, que me corresponde darle un gran saludo al ingeniero John Guzmán, que nos escucha en este momento desde Bogotá. A Lizeth Toro, que me imagino que la conoces. La tienes por ahí cerquita. Saluditos, Lizeth. A Yura Navarro, que también nos está escuchando. No sé dónde será Yura. Pero a todos los que nos están escuchando, saluditos. La magia de este tipo de comunicación, como te digo, es que trasciende fronteras. Pero también tiene una restricción, que es el tiempo. Entonces, yo sé que indudablemente tú eres una persona muy conocedora del tema. Pero nos toca en este momento hacer el del tiempo de televisión rapidito. Listo. Vamos a la otra. Vamos a la segunda, que es la tensión. Tenemos solo 20 minutos para decirlas todas. Listo. La tensión. Atención. Atención. Excelente. Y muchísimos libros hoy están hablando de este tema de la tensión, porque es una habilidad que muy poco desarrollamos. Y hay investigaciones científicas que muestran que una persona promedio puede estar atenta 20 segundos. Increíble, ¿no te parece? Impresionante. Impresionante. Entonces, la tensión es como un músculo. Hay que desarrollarlo. Y hay que trabajarlo todos los días. Y la tensión se desarrolla o con un, puedes tener un pensamiento agobiado, como veníamos hablando ahora, o puedes tener un pensamiento de preocupación, o tú puedes tener simplemente atención al momento, a tus sentidos, a qué estás escuchando, a qué estás viendo, a qué estás oliendo, a qué estás saboreando. Y es importantísimo desarrollar esta habilidad. Esta habilidad nos lleva a una segunda parte de esta misma habilidad, que es la presencia. Muchísimos libros hoy nos hablen del poder de ahora, de estar presentes. Muchos de ellos ni siquiera han logrado estar presentes en el momento. Cuando estás atento, estás viviendo el momento. Y esta es supremamente importante, y me voy a detener un minuto más en esta. Sí, claro, claro que sí. La habilidad de la tensión es la que te va a permitir a ti estar en el momento, estar en un estado meditativo, donde cuando estás comiendo, estás comiendo. Cuando estás trabajando, estás trabajando. Cuando estás manejando, estás manejando. Cuando estás escuchando música, estás escuchando música. O sea, en términos ingenieriles, estás optimizando recursos. Estás optimizando recursos. ¿Qué pasa con la mayoría de las personas? Están bañándose y están pensando en qué van a desayunar. Se están desayunando y están pensando en qué, en cuál es lo que van a hacer durante el día. Están haciendo la actividad del trabajo y están pensando en que quisieran estar rumbeando. Están, sí me entiendes, nunca están presentes en el momento. Están con la preocupación, con los problemas de la casa, cuando en realidad deberías estar enfocado en el momento presente. Y es una habilidad que se desarrolla. No es una habilidad que tenemos innata. Sí la tenemos innata en el sentido de que todos podemos atender. Sin embargo, necesitas desarrollarla. Vamos a la tercera. La tercera es la intuición. Y parte de una confianza. A medida que tú hablas contigo mismo, que te tienes confianza a ti mismo, que te vuelves tu mejor amigo, que atiendes al momento presente y que estás viviendo en el momento presente, vas a desarrollar la intuición. La intuición de darte cuenta que la vida, la vida misma, es maravillosa. Daniel, ¿esa intuición está relacionada con la experiencia? Es decir, por ejemplo, una persona joven, podríamos decir que tiene menos intuición que una persona ya vivida, ya recorrida, que no sea joven, por ejemplo. Sí tiene que ver la experiencia, sin embargo, dependiendo de tu experiencia, puedes tener mucha más intuición que una persona vieja, pues, adulta, si has ordenado a tu mente, si te has disciplinado. Entonces, sí tiene que ver con la experiencia. Más sin embargo, una persona que tiene una edad de 70 años o 80 años puede tener menor intuición que una persona de 15 años si la persona de 15 años se ha enfocado en desarrollar a través de su experiencia, de su conocimiento y de aplicar su conocimiento en la vida, ¿no? Eso es súper importante. Excelente. ¿Listo? Sí. Y es la confianza en ti mismo, porque la intuición depende de la confianza. Si ves todas estas, están unas vinculadas con las otras, ¿sí? Es la apertura, por ejemplo, la apertura de corazón, cuando vas en la calle y poder vislumbrar un atardecer, un amanecer, sentir la lluvia. Eso hace parte de las maravillas de la vida y eso te ayuda a desarrollar tu intuición. No solamente la experiencia de esto me salió bien, esto me salió mal, no. No, es la conexión con la vida misma, ¿vale? Excelente. Vamos a la cuarta, el compartir. Estamos en la era de la economía común, en la era del compartir. Yo tengo un espacio de coworking, como les decía al principio. Ahí compartimos, ¿sí? Ahí compartimos. Y esta es una habilidad muy importante hoy en día, porque estamos acostumbrados, y más aquí en los sitios, en estas latitudes latinas, que es la guerra, ¿no? Somos muy individualistas. La guerra con el otro, el individualismo, yo, lo mío, sí, lo tuyo. Ese elemento que tú mencionas, lo quisiera recalcar porque precisamente es uno de los elementos que nosotros nos traemos acá a estos lados cuando emigramos y que definitivamente nos disminuye velocidad. Porque cuando nosotros intentamos hacerlo todos solos, pues definitivamente no somos eficientes porque no todos se lo sabemos todos. Así es, así es. Este es fundamental. La parte de lo común, ¿sí? De lo común en esos países, ahorita que estuve allá, te puedes dar cuenta. Cruzar una calle, hasta el bus para. Es impresionante. De acuerdo, sí, señor. Y paran a... Te ven con la intención simplemente de querer cruzar la calle y ya paran. De acuerdo. No se tiran. Sí, sí, sí. Es un paradigma brutalmente diferente en Latinoamérica. Es impresionante. Yo creo que hay que decir lo contrario. Te ven con la intención y te tiran el carro. Y te tiran. Entonces, esto de compartir... No estoy hablando mal de mi tierra. No estoy hablando mal de mi tierra. Perdón, perdón, perdón. No, 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 no. No es hablar mal, sino son hechos, ¿no? Son hechos que vivimos en cotidiano acá. Entonces, el compartir es dar y recibir. Hay que aprender a dar y hay que aprender también a recibir. Esto es algo que muy pocos sabemos. En realidad, es una habilidad que hay que desarrollar y cada vez más. Porque hay que generar ese común, ese común y ese compartir. La quinta habilidad es el competir. El compartir es con los demás. El competir, a diferencia de como lo usamos acá, competir con el otro, la competencia es conmigo mismo. ¿Para qué la competencia conmigo mismo? Para yo ser cada día mejor, cada día avanzar en esa escalera de ascendencia. Si compito con el otro, genero envidia, genero una serie de sentimientos que no me sirven ni a mí ni al otro. Entonces, la competencia es conmigo mismo. Eso es también muy importante. El sexto, es agradecer. Esto es algo fundamental. Porque es importante que agradezcas el momento que estás viviendo en este momento y valga la redundancia. Porque, ¿qué pasa? Y vamos, vas a ver que se van mezclando las habilidades. Porque cuando, por ejemplo, estás de empleado en este momento. Estás haciendo un trabajo que aparentemente no te gusta. Si tú lo haces pensando que no te gusta, vas a tener un resultado. Y ahí vamos a lo que es la palabra éxito. Porque, ¿de dónde viene la palabra éxito? También es una raíz latina. Éxito. Sí. Que es término o fin. El éxito no lo puedes determinar hoy. Ni mañana. Lo vas a determinar al final de tu vida. Éxito es fin, término. Una persona que es rica hoy, que tiene aparentemente muchas propiedades y tiene mucho dinero, pero es infeliz consigo mismo. Y hay miles de casos de personas que fueron muy ricas, tuvieron mucho dinero, pero al final de sus vidas se quedaron miserables. Entonces, el éxito solo lo puedes determinar al final de tu vida. Y el éxito es progresivo. Es decir, puedes determinar si fue una vida exitosa o no. El éxito es progresivo. Y tú puedes ir teniendo éxitos, que es porque era lo que tú tenías previsto. Sin embargo, si tú lo miras en retrospectiva, o sea, dices, bueno, mi éxito de mis 20 no es para nada comparable a mi éxito de los 40, independientemente de que los logros sean, digamos, menores, si se puede llamar así. Sí, por eso, cada vez en esa competencia contigo mismo vas logrando cosas, vas logrando cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, un éxito que para mí hoy es significativo es subir las escaleras de dos en dos. Cuando yo tenía 15 años, eso no existía para nada. Claro, claro. Y esos son pequeños, pequeños resultados que vas obteniendo de asumir una tarea difícil. ¿Sí ves? De acuerdo. El emprendimiento, asumir una tarea difícil, un reto, un reto para ti. Y esa es la competencia, el reto que yo me pongo a mí mismo para ir subiendo en esa escalera, subiendo en esa escalera que hago conmigo mismo. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, el sexto, agradecer, agradecer el proceso. Puede que tú hoy estés viviendo una realidad que tú no quieres, pero es necesario que la agradezcas y que la vivas intensamente y que tú determines hasta cuándo la quieres vivir. De acuerdo. Y vas a generar ese proceso de crear la nueva realidad a la que quieres llegar a través del emprendimiento, a través de ser amigo, de ser tu mejor amigo, a través de tu atención en el momento presente, a través del desarrollo de la intuición, del compartir con los demás y de generar tus equipos, ¿no? Y de competir contigo mismo para hacer cada vez las cosas mejor. Entonces, agradece cada momento. Esta habilidad es fundamental. Y se dice que el agradecimiento te genera más de eso mismo. Dime. Cuando tú agradeces, está generando más de eso mismo. Es decir, o sea, se multiplica lo que lo que estás haciendo. Se multiplica y a nivel cerebral es impresionante lo que pasa cuando agradeces. Cualquier momento, cualquier momento, por triste que sea, por preocupante, agradecelo. Porque cuando lo agradeces tienes otra perspectiva y puedes sacarle lo bueno a ese momento para que te ayude en esa competencia contigo mismo a crecer. Si no lo agradeces y lo maldices y le gritas y le dices y la ira y el miedo, entonces se corta. Cuando agradeces el momento, mejor dicho, es impresionante lo que logras. Esta habilidad es fundamental para el emprendimiento. La séptima. Y esta es, mira, esta es impresionante. Porque no importa si eres inteligente o el menos inteligente. Si tienes disciplina y tienes perseverancia. La perseverancia en los esfuerzos. O sea, te esfuerzas en lograrlo. Te levantas en la mañana, haces ejercicio, comes saludablemente y te esfuerzas. Así no te guste. Porque el ego que nos educan es gusto y no gusto. Gusto y no gusto. Esto me gusta, esto no me gusta. Pero a veces cosas que no te gustan al principio, al largo plazo. Y es una habilidad que no nos han enseñado a pensar a largo plazo. Sino todo es hoy, 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 hoy. Pero también hay que pensar a largo plazo. Entonces, con la perseverancia en los esfuerzos y a veces haciendo cosas que aparentemente no te gustan. Cuando obtienes el resultado de esos esfuerzos, te llega y te invade un gozo, una alegría impresionante. Y esos son los éxitos, los pequeños éxitos. Los pequeños éxitos que van saliendo. Pero nacen del esfuerzo, de levantarse todos los días. Si tienes que ir a limpiar una casa o estás trabajando, manejando el carro de las basuras o lo que sea que estés haciendo. Si lo haces con empeño, con esfuerzo y te dedicas a hacerlo con entrega. El resultado va a ser cien mil veces mejor. Por eso la perseverancia es fundamental. La octava, la octava puede sonar un poco rara. Sin embargo, la octava, aquí escondemos un secreto, pero no te imaginas el secreto que hay acá. Y es la renuncia al control. El ser humano está, quiere tener el control de todo, todo. O sea, gran parte de la humanidad, no sé tú que eres conocedor del tema, me corriges. Pero gran parte de la humanidad tenemos la premisa de que si tenemos control es exitoso. Sí. Sin embargo, ¿qué pasa cuando crees que tienes el control y algo no te sale bien? No te sale como planeado. Hay una frustración inmensa. Y si no sabes manejar esa frustración, te puedes hundir muy fácilmente. Y es lo que pasa con muchas personas que han tenido muchísimo éxito. Algo no les sale como lo tenían planeado porque pensaban que todo lo tenían bajo control. Y ¡pam! Ese pequeño evento los derrumba. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, la renuncia al control, ¿qué es? Es la perseverancia en los esfuerzos. Tú lo haces. Te dedicas con atención, con presencia en tu conversación interna. Con todas estas habilidades que te he mencionado. Con la confianza de que lo que estás haciendo va a tener un resultado. Cuando tienes ese enfoque, tienes un fin en mente. Exacto. De lo que estás haciendo va a tener un resultado. Pero renuncias al control. Porque, ¿qué pasa? Ay, mi objetivo, ¿no? Porque no sabemos ponernos objetivos si no es tema de hoy. Pero mi objetivo es tener 10 millones de dólares. Entonces, si no los tengo, ¿qué? ¿Me frustro? ¿Me frustro? No. Mi objetivo es realizar una acción concreta en un tiempo determinado. Bueno, el resultado son los 10 millones o el carro o la casa, ¿sí? Pero ese no puede ser tu objetivo. Tu objetivo es la acción que vas a hacer hoy con perseverancia. Que si la haces bien, dedicado, vas a tener un resultado. Pero no es esperar y estar pensando en el resultado. Eso ya se lo mandaste a la mente inconsciente. Eso es lo que tú vas a lograr. El objetivo es la acción concreta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todos los días para lograr eso. Y ya simplemente te enfocas en lo que vas a hacer. No en el resultado. El resultado va a llegar. No sabes si de pronto va a llegar o mayor o menor. Depende de tu esfuerzo. De acuerdo. La novena. El disfrute del cuerpo. Y esta es fundamental. Porque muchas personas en el World Statistics, que hay una página de World Statistics, me impresiona unas cifras demasiado. Me impresionan demasiado. Y es, somos 7700 millones de personas. Poquito, casi. 1600 millones de personas son obesas. Y 800 mil millones, o sea, la mitad, están desnutridos. Entonces, hay una relación. Ambos tenemos problemas alimenticios. Hay una relación con el cuerpo en el mundo que vivimos hoy, con la alimentación, que no está encajando. Y mucho tiene que ver, y no voy a poner a hablar mal de la industria, pero mucho tiene que ver con la industria alimenticia. De acuerdo. Y mucho tiene que ver con lo que nos han enseñado en la televisión. Por eso es muy importante que lees, que miras, cuál es el alimento mental que tú tienes. Entonces, el disfrute del cuerpo es caminar, es hacer ejercicio, es conectar con tu respiración. Y cuando estás haciendo esta conexión con tu cuerpo, cuando te estás alimentando, disfrutar de los alimentos, esta conexión con tu cuerpo te va a dar algo impresionante en tu vida. Algo que muy poco tenemos. Muy poco tenemos. Y es algo que realmente es importante que aprendamos a desarrollar. Esta habilidad de conectar con nuestro propio cuerpo, de agradecerle a nuestro propio cuerpo, de vivirlo, ¿sí? De conectar realmente como amigo. Es fundamental. Esto es algo que necesitamos desarrollar. Porque cuando nos juzgamos, cuando no estamos atentos a nuestro cuerpo, no estamos viviendo. Podemos estar viviendo la vida de otro. Podemos estar viviendo una enfermedad que hemos llamado inconscientemente por todo ese látigo que nos hemos... Esa culpabilidad, ¿sí? Esas emociones negativas que no hemos querido vivir, sino que hemos reprimido. Todo eso se va condensando, se va acumulando en nuestro cuerpo. Y es lo que, al final del día... Nos lleva. Nos lleva. Entonces, es importante sentir el cuerpo, reconectar con tu cuerpo, agradecerle, mirarte al espejo, hablar contigo mismo. Todo esto está relacionado. ¿Sí ves que todo está relacionado? Absolutamente, absolutamente. Y la décima habilidad es una habilidad impresionante, impresionante. Hay un curso, yo me estoy capacitando con un gran amigo que, de hecho, vive en Vancouver con este tema. Yo llevo capacitándome con él desde el 2002 que lo conocí. Cuando lo conocí, me dictó este curso. Este curso es impresionante. Este curso es impresionante. Yo, en este momento, estoy capacitándome. Un año y medio se demora la capacitación para poder dictar este curso. Y este curso es impresionante porque te muestra la habilidad que tenemos en nuestro cerebro. El curso se llama hiperlectura y esta yo la puse como una habilidad. La habilidad del hiperlector. El cerebro humano es tan poderoso que puede leer un libro de 300 páginas en una hora con una comprensión del 80, 85 hasta el 90%. Brutal. Cuando tú te lees un libro de la forma tradicional, de la forma que nos han enseñado. Un mes. Mira, te demoras un mes leyéndote un libro. Con la comprensión del 50% como mucho. Como mucho, como mucho. Y después te dicen ¿de qué se trataba el libro? Y tú, déjame ver por dónde empiezo. A ver, él hablaba de esto y sí, ahí, y contaba esta historia. Pero no tienes una estructura del libro. Hiperlectura, ¿qué te da? Te da una estructura de pensamiento. No solamente para leer un libro, sino para leer la vida misma. Es impresionante lo que es la hiperlectura. Y con esto, y para terminar, es cómo alimentas tu mente. Porque no solamente el alimento es el que tenemos para darle la gasolina al cuerpo físico, sino también el alimento que nutre nuestra mente. ¿Cuánto estás leyendo? Esa es una habilidad impresionante. Si hoy no sabes hiperlectura, no importa cuánto estás leyendo. Pero, además, ¿qué estás leyendo? Porque no es lo mismo leer todos los días el periódico que leer un libro que te ayude en esa competencia que tú tienes contigo mismo. Decía uno de mis invitados recientemente, el señor Sergio Fernández, en España, en Madrid, que dice que la gente, pues, es exitosa, entendiéndolo desde el punto de vista que lo estamos tomando nosotros. ¿Cómo se llama? Tiene grandes bibliotecas. La gente promedio tiene grandes televisores. Así es. En la televisión nos venden una cantidad de basura que no sabes y que me perdones si me está escuchando alguien que trabaja en la televisión. Pero, mira, yo una vez leyendo un libro que se llama 13.99 euros, él hacía una denuncia porque él fue publicista muchos años y el mundo de la publicidad es tremendamente... Mejor no entro en detalles, pero es tremendo. Se generan ampollas. Y él denuncia, él denuncia esto en este libro y muestra esa realidad que vivimos de la cantidad... Por ejemplo, Coca-Cola invierte miles de millones de dólares en publicidad para venderte una bebida que no es saludable y que la mayoría de la gente la tiene en su diario vivir. Totalmente. Y después a los 40, 50, 60 años se está preguntando ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lo otro? ¿Por qué no estoy sano? Pues claro, tu cuerpo hace maravillas. Agradecele a tu cuerpo porque realmente hace maravillas. Tanto tanta basura. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Entonces... Daniel, definitivamente me ha sorprendido. Yo sabía que contigo cuento no solamente con un excelente amigo sino con una persona que tiene una perspectiva que indudablemente sorprende. En este caso hago referencia a que las personas probablemente estaban esperando. No, que tú tienes que tener un conocimiento profundo del mercado, tienes que tener un conocimiento del área en la que vas a desarrollarte. Y cuando vamos a ver, estamos hablando de nosotros mismos y que las habilidades más importantes según lo que nos acabas de compartir muchísimas, muchísimas gracias a Daniel, son más interiores. Es que tú eres el emprendedor. Si no aprendes a emprender tu día a día y a estar conectado contigo mismo, no importa si te paso el libro de crear el modelo de negocio, no importa si te paso el de las habilidades de las personas altamente efectivas, esos son secundarios. Si estás conectado contigo, con lo que tú quieres, con tu pasión, con tu deseo de tu misión de vida, si estás conectado en atención a cada momento de tu vida, esas, las desarrollas están en todos los libros. Pero ¿para qué me voy a poner a repetir lo que está en todos los libros? Necesitas algo que en realidad te ayude a ti a conectarte contigo mismo, a ser tu mejor amigo, a estar atento al momento presente, aprender a respirar, aprender a alimentarte. Y estas son las habilidades que cualquier persona que emprende la vida misma para estar vivo y no para estar muerto en vida. Porque muchísimas personas te hablan de cómo hay miles de seres humanos muertos en vida, esclavos de sus adicciones, de sus hábitos, de sus creencias, de sus valores, sin emprender, sin empezar algo difícil. Excelente. Bueno, nuevamente, Daniel, gracias, gracias, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, vamos a seguir con nuestra programación habitual en Qué Buena Radio. Estamos transmitiendo desde Colombia y agradeciendo pues a la tecnología desde Barranquilla, Daniel Burstein nos está acompañando con su acertado, su maravilloso enfoque. Daniel, muchísimas gracias. que se están preguntando cómo contacto a este tipo tan brillante, cómo te contactan. Mira, me pueden escribir, ahí tienen a danielburstein arroba gmail.com, ese es mi correo personal, ahí me pueden escribir danielburstein arroba gmail.com, en la descripción del programa también. Vale. Excelente, entonces, Daniel, alguna última palabra, alguna última cosita. pues agradecerte realmente esta oportunidad de compartir esta información, de compartir esta experiencia de mi vida, esta síntesis de muchos libros, de muchas lecciones de mi propia vida, porque yo también estaba en el, en el querer el carro, la beca, las cuentas de los bancos y todo esto, pero si no estás conectado contigo mismo, cualquier resultado te puede llevar a la desdicha, así sean 10 millones de dólares o cualquier millón de dólares o 100 mil dólares te puede llegar una alegría inmensa y la idea es que conectes con tu alegría, que conectes con eso que te hace estar alegre en tu día a día y es, y la alegría que no la mencioné acá, es un poder importantísimo que se desarrolla, que lo logras a través del día a día, de la perseverancia. Excelente, muchísimas gracias, Daniel y estaremos en contacto próximamente. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Ya regresamos en Hablemos de Negocios con Alfonso Parra por quebuenarradio.tv Si usted cree que merece ganar más, que ha aprendido suficiente, que quiere ser su propio jefe, que no sabe cómo empezar esa idea que tanto le apasiona, entonces, hablemos de negocios, un programa de radio que promueve el emprendimiento en la comunidad latina desde Toronto, Canadá. ¡Gracias!